Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien en casita. El día de hoy nos encontramos en una impresionante hacienda, Hacienda Santa Rita, aquí en Ayotlán, Jalisco. Entonces, quiero que vean nada más esta impresionante hacienda, en el cual tiene muchísima magia, mitos y leyendas. Y además, historia. No me encuentro solo, me encuentro con Víctor Díaz. Aquí viene mi compañero. ¿Cómo estás amigo Víctor? Estamos muy bien, ir aquí otra vez acompañándolos. Aquí venimos hoy a la Hacienda de Santa Rita, donde hay mucha historia. Mucha historia en base desde la cristera, cómo fue que estuvo aquí los rurales, cómo estaban aquí los portales, cómo los tumbaron. Y cómo hubo de muertes, de colgados en las parotas. Vaya, en estas increíbles árboles que ya tienen más de 100 años, amigos, en el cual, como fue paso de cristeros, aquí, pues bueno, vamos a manejarlo de esa manera. Aquí hacían los mismos militares que la gente, pues, falleciera, ¿no? Y a lo que se refiere Víctor en cuanto a los pilares, son estas estructuras que ustedes pueden ver, amigos, en el cual, pues bueno, ya no queda más que el recuerdo. Pero, ¿se imaginan en esta hacienda por fuera los pilares y ese plus que le daba a esta hacienda? Entonces, pues eso es lo que venimos a documentar y es lo que, este, venimos a grabar. Amigo Víctor, ¿de cuántos años estamos hablando de esta hacienda que se construyó? Esta hacienda fue construida en 1810 por Juan de Pobuceno. Juan de Pobuceno fue una persona, un español que se dedicó a hacer muchas haciendas, lo que fue en todo el país, se comentan de más de 100 haciendas. En cada lugar se daba cierta cosa, cierto producto, entonces él aprovechaba todo eso para irlo moviendo de hacienda en hacienda. Aquí lo que es en esta zona, se daba mucho lo que era la caña de azúcar. Ok. Aquí era, se daba mucho frijol, se daba este, mucho maíz, es una, es una parte que es muy productiva. Aquí son labores, aquí, de aquí para abajo empieza la ciénaga de, la ciénaga, zona ciénaga. Entonces aquí era pura parte que estaba muy buena para cosechar. Perfecto. Entonces aquí este hombre aprovechó todo eso, hizo esta hacienda y la hacienda del Carmen. Oye, me comentabas de que aquí hubo mucho fallecido de la época de la cristeada. Y aparte fue un lugar de asentamiento militar. Cuéntame de ello, por favor. Ah sí, aquí este, en aquel tiempo cuando la cristera, aquí se acuartelaron, se acuartelaron porque según se sabía pues que aquí era un lugar que era muy viejo. Y tenía mucho, mucho, aquí fue una zona también donde se asentaba, había muchos asentamientos de indígenas. Por lo tanto había mucha gente que estaba apegada a lo que era la iglesia. Entonces en ese tiempo, este, trataron pues los rurales de ponerse lo más cerca para poner control en lo que era la zona de cristiada. Como era paso de cristeros, entonces pues aquí fue lo que, lo que pasó. En las parotas había muchos colgados y pues aquí, si ven, la mayor parte la destruyeron ellos en sí. Y las haciendas terminaron por acabarse la mayor parte cuando hubo la repartición agraria y de ahí para acá pues poco pudieron recuperarse las haciendas. Así es amigo Víctor. Y bueno, cabe mencionar y recalcar lo que menciona este, nuestro querido amigo Víctor que nos hizo esta invitación a esta increíble hacienda de los pilares que comenta por fuera. El cuales fueron destruidos. Pues miren, ahorita ya los usan como maceteros, pero se imaginan amigos, en aquella época que estuvo en función, porque estamos hablando de una hacienda que data de mil ochocientos diez, imagínense nada más. Y como siempre se los he dicho y se los voy a seguir diciendo, en cada hacienda que visitemos, todas aquellas personas que aquí vivieron, aquí fallecieron, aquí dedicaron su vida, independientemente si fueron los dueños o no dueños. Incluso los militares que aquí llegaron y estuvieron, sí, se adueñaron de este lugar para hacerlo cuartel. Se imaginan también a todos esos cristeros que también incluso llegaron a este lugar. Entonces, imagínense, vamos a entrar a este increíble lugar que incluso hasta me quedo trabado, Víctor. La verdad te agradezco mucho por la invitación porque veo el fierro original, la estructura original, la puerta. Quiero que observen amigos, es completamente la original de la época. Me llaman la atención esta puertita, me imagino que era para cuando llegaban y tocaban. Sí amigos, aquí está el fierrito y en el cual, chequen, ahí está nuestro amigo Víctor. Y pues bueno, ya estamos adentro de la hacienda Santa Rita, en el cual no es una hacienda abandonada, al contrario, la gente la está cuidando, la gente tiene muy bonitos y bellos recuerdos de este lugar. Pero te imaginas, Víctor, también toda, si aquí fue también un ex cuartel y batalla de zona de guerra, porque incluso si estamos hablando de 1810, ¿quién quite y hasta paso revolucionario? ¿Te puedes imaginar eso? Sí, sí, no, pues este, en sí, aquí fue una zona donde, aquí también está lo que está en este, el camino real. Ah, ok. El que se quedaba hacia la barca y hacia Yurécuero. Entonces, era paso obligado que iba hacia los trenes, hacia el tren que tomó a hacer lo que está en Yurécuero. Y pues aquí era zona, zona de cristeros, zona de cristeros. En sí hay muchos, este, muchas historias sobre los cristeros del Padre Pedrosa, este, mucha, mucha, mucha historia que tenemos aquí, lo que es en esta zona de Jalisco. Y principalmente, pues en estas haciendas, ya nomás, qué chulada de techo. Así es. La verdad son pocas las haciendas que se han podido estar manteniendo así como esta. Efectivamente, así es. Y pues bueno, tú ya habías visitado este lugar, ¿no? Sí, ya me había tocado abrir, yo en sí tengo también aquí un video de mi canal, de esta hacienda. Y la verdad, pues sí, quedé sorprendido de todo lo que tiene. Así es, y de hecho, amigos, hay muchísimos objetos de la época, pero tanto antigua como reciente. De todas maneras, pues vamos a ir, este, haciendo la toma para que ustedes desde su casita lo puedan apreciar mejor. Me va a acompañar, este, el buen amigo Víctor, de, ¿cuál es tu canal, amigo? Para que se suscriban y vean tu contenido. Sí, mi canal se llama Caminos y Lugares de México. Entonces, estamos en YouTube, en Facebook estamos con Caminos y Lugares de Yotlán, y en Instagram estamos como Caminos y Lugares de México. Perfecto. Suscríbanse. Así es, suscríbanse. Tiene un contenido bastante interesante y él promueve mucho el senderismo, el deporte, el ciclismo, y también hace unas increíbles tomas, tanto en Facebook como en su canal de YouTube, en el cual, pues, apóyenlo, porque la verdad este lugar está increíble. Entonces, pues bueno, vamos a, estamos iniciando este recorrido en lo que es la sala, pero te puedes imaginar, amigo Víctor, que este lugar haya sido donde estuvo el batallón militar. Te has puesto a pensar incluso que haya sido en aquel entonces quien lo haya construido, porque es una hacienda, no deja de ser una hacienda. Y todas aquellas personas que aquí vivieron, no hombre, aquí te dejan más preguntas que respuestas, definitivamente. Entonces, pues, vamos a ingresar. Chequen nada más, amigos, ese increíble chulada de portales. Que es el pozo y el candelabro. No, 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 esto es impresionante. Tiene uno, dos, tres, cuatro arcos. Quiero que vean, este, con la magia y ese bonito, este, esos bonitos detalles con los que dejan esta hacienda, porque no la van a dejar caer por ningún motivo, al contrario, le agradecemos mucho a la señorita Graciela por el habernos permitido ingresar a su hogar, a esta increíble, increíble, perdón, hacienda llena de historia. ¿Como cuántos metros de profundidad crees que tenga este pozo, amigo Víctor? Seis de agua y tres de fondo. ¿Seis de agua? No, seis para el mando de agua y el mando de fondo. Ah, perfecto. Entonces, fíjense que, amigos, bueno, en la época de los cristeros, híjole, con los pozos, hacían circo, maroma y teatro y títeras a las cuatro, dirían por ahí. Entonces, no quiero saber qué tanta historia habrá en ese pozo. Mira, amigo, quiero que incluso observes la madera original de la época, este, este increíble jardín que le da un plus bastante mágico. Oye, ¿y qué se te afigura? Por ejemplo, a mí, yo, a mi percepción, yo creo que ahí pudo haber estado alguna, este, ¿se te afigura alguna capillita o alguna fuente en ese marco? Sí, ahí era una entrada. En sí, la capillita estaba en la parte, lo que es, en la parte de afuera donde estaban las, las de estas truejes que tristemente, pues, ya las tumbaron ahí. Pertenece a otra persona que, pues, han hecho mal uso de lo que son los ladrillos y eso y ya quedó totalmente destruida. Todo lo que estaba ahí en la capillita se fue a lo que es a la capilla que está en lo que es en la parte del centro de Santa Rita. Ah, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, vamos, Víctor, ¿a dónde más continuamos? Vamos al comedor, aquí, aquí está el otro portal. Quiero que chequen, incluso, amigos, nuevamente les vuelvo a recalcar las, la madera de la época. Chequen el fierro, cómo eran las llaves de antes. E incluso el piso es el original, ¿saben? Chequen, amigos, desde la viga. Y todo se mantiene, híjole, chulada de lugar. Vamos entonces, como dice nuestro amigo Víctor, a conocer el comedor. Ah, caray, chequen, amigos, qué impresionante lugar. Chequen incluso las vigas de madera que, este, se resisten a caer. Se resisten a, más bien, sí, pues sí, a caer, amigo, porque, pues bueno, a lo mejor algunas van a decir, oye, Paquito, algunas son nuevas, sí. Pero yo alcanzo, incluso, a percibir que algunas son, sí, de la, de la época. Pero quiero que observen la, la cena, o más bien donde guardan los trastes que, pues en su momento pudo haber tenido diferentes usos. Aquí tenemos otra parte de este comedor. Aquí un cuadro bastante interesante. Quiero que vean, amigos, miren. Este, ahí se ve también la madera original. Hay objetos que incluso se ve que son muy antiguos. El mueble, donde tienen aquí, pues los vinitos. Ese, ese licor sagrado para todos los, este, tapatíos. Y, pues bueno, la verdad, este comedor también es, le da un, un, un toque de la época, la verdad. Pero miren, amigos, chequen ese, ese candelabro que, en su época, amigo, yo creo que, eh, era de velas. Sí. De antorchas. Sí, así, me platica la señorita Graciela, que a ella le tocó ver, pues, muchas cosas originalmente como estaba aquí. Ella me cuenta, en base a lo que es a su juventud, y desde niña, que corrían y jugaban lo que era una hacienda. Y que, en un cierto momento, ella recuerda que estaba un portal y que había como un tipo de túnel, en donde, en donde decía que se metían y, ya, su papá dijo, no saben qué, se van a golpear ahí. Y se van a, y lo tapó, ya completamente no se sabe dónde está eso, ese túnel. Sí, pero cuenta muchas historias de cómo estaban las caballerizas, de cómo pasó su juventud aquí, en, en la hacienda. A ella le gusta mucho lo que es el, andar en su caballo, ella trae su sombrero, andaba riendo los, los animales. Ella me cuenta muchas historias, aquí de Santa Rita. Ellas, originalmente fueron de, eran de Michoacán. Ajá. ¿Verdad? Ellas le compraron una hacienda al licenciado Camarena. Y sí, me parece que todo hay gente del licenciado Camarena en Guadalajara. Ah, ok. Sí. Entonces, pues bueno, todavía hay descendientes de este impresionante lugar. Me comentabas, además, de que este, eh, lavabo. Sí. O lavamanos, o como usted, es original, amigos. Sí, estos son los originales. Ah, los que están abajo. Son caray. Son de peltre. Son de peltre estos. Ahí está. Y esto es donde se lavaba las manos el patrón para empezar a comer. Así es. Miren, amigos, la madera original, el fierro también original. Y es impresionante este lugar. La verdad, amigos, quedo impresionado e impactado de que, la verdad, es muy caro mantener una hacienda. Y aquí, este, la verdad es que se le está dando su mantenimiento, como debe de ser, para conservar la historia, para conservar la leyenda y para conservar toda esa magia que, en su momento, aquí se ha vivido durante muchísimos años. Y, pues, bueno, amigos, este, estoy con la propietaria de esta increíble hacienda, la señora, señorita Graciela. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirme, por recibirnos, más bien, aquí en esta increíble hacienda. Cuéntenos qué recuerdos le trae este lugar cuando usted aquí era pequeña. Pues, me trae muchos recuerdos porque había, este, todo muy bien conservado, que lo tenían muy bien conservado los, el licenciado Camarena. Sí. Y, este, a nosotros nos tocó seguir, nada más que, pues, no se ha podido por tanto problema que, que hemos tenido con la gente. Ah, ok, ok. Sí, porque todos, este, como se dotó la, la hacienda de tres mil seiscientos ochenta hectáreas y nada más dejaron lo que era la pequeña. Ajá. Entonces, la gente quería seguir con todo lo demás, con la hacienda, con todo lo demás. Y a nosotros nos tocó proteger hasta la fecha. Fíjese. Sí. Y la verdad es de que mantiene, ahora sí que su hacienda, de una manera muy bella. Se siente una armonía, que la verdad es que yo quedo impactado. Y yo creo que toda la gente que vaya a ver este video va a estar de acuerdo con, conmigo, en que es un lugar mágico, lleno de historia. Y que a usted, a lo mejor, le trae tanto bonitos recuerdos, también como algunos no tanto. Pero, a final de cuentas, es su hacienda. Muchísimas gracias por recibirnos. Y pues bueno, si gusta, vamos a pasar entonces a la cocina para conocerla. Sí, por favor. Vamos. Es que espero. Un escrito de cuando la, el licenciado Camarena la, la reconstruyó. Ah, aquí en el banco de, de la cocina. Sí. Ah, ok. No lo hemos quitado. ¿Ha sufrido algunas reconstrucciones? La, la que, la reconstrucción que sufrió fue cuando ya le entregaron los rurales al señor Camarena. Los soldados, aquí, los, los soldados fueron los que estuvieron después de que salió el licenciado Camarena. Camarena, porque no respetaban nada, no respetaban todo lo que había aquí, saquearon pinturas, saquearon muebles, saquearon todo, todo, todo. Todo. Dejaron lo poquito que ustedes están viendo. Así es. Y en, y de la época de la cristiada, ¿qué nos puede relatar? Pues esa yo no la viví. No la vivió. Todavía no la viví, no. Todavía no la viví. Esa les, les tocó a los antepasados. Ah, ok. Sí. Pero pues de que fue aquí paso de revolucionarios, cristeros y militares. De todo. De todo un poco. Sí, de todo un poco. Pues bueno, entonces, con permiso, vamos a conocer esta impresionante, este, cocina. Quiero que la chequen, amigos, miren. La puerta, su estructura, este, pues original. El fregador. El fregador, así es. Cabe recalcar, como es una hacienda de 1810, antes pues se cocinaba, este... Por, con fogón. Ah, aquí viene la marca que nos comentan. El licenciado Jesús Camarena. Y aquí está la fecha. No, no se alcanza a distinguir. No se alcanza a distinguir. Pues el licenciado Jesús Camarena fue el que le dio la reconstrucción después de que la entregaron los murales. Fíjate. Híjole, se ve impresionante. E incluso chequen la ventana de la parte de arriba. Estos decorados. Yo aún lo sigo viendo e incluso en las ex haciendas, amigos, que ya les hemos mostrado, que incluso van a decir que son ruinas, pero esta, que no es una hacienda que está en abandono, pero vean las figuritas. Se parecen mucho a todas aquellas ex haciendas que sí están en el completo abandono, en las ruinas. Entonces, híjole, la verdad está impresionante. Le agradezco mucho, señorita Graciela, el habernos permitido entrar a su hogar y el conocer un poco de la historia de esta hacienda, Santa Rita. Para servirle, para servirle. Gracias. Vamos a pasar entonces al área del trapiche, que también es parte de aquí de Ayotlán, Jalisco, y está pegado. Entonces voy a poner una pequeña pausa para dirigirnos hacia ese lugar. Por aquí pueden pasar, para que vean las caballerizas. Ah. Está un caballo y aquí quedan un poquito de las caballerizas, porque eran de adobe, pero eso sí no lo hacemos con él, porque va a los temblores. Sí, y ahorita cómo estaba, cómo le fue con el temblor. No, 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 un buen susto. Miren amigos, de hecho ahí se alcanza a ver todavía el marco y un poco de adobe, porque estamos hablando, pues, de una estructura de muchos años. Miren nada más amigos. Miren nada más amigos. Miren nada más amigos. Ay, caray. No, y los tiene bien engordaditos, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo están pidiendo a tomar? No, acá no lo entiendo que no lo entiendo. Miren. Miren amigos. Bueno, con que no se nos dejen ir Porque si no Pues, ¿te parece si comenzamos de este Ladito? Con permiso Muchísimas gracias, ahorita me despido Miren amigos, pues Quiero que vean Esta impresionante Hacienda De este lado Si son ya, pues, ruinas Pero, pues, las están utilizando Pues, para la engorda De animalitos Entonces, imagínense Nada más estos arcos Que ahorita son Caballerizas Chequen nada más Amigos Víctor, me comentabas De unos túneles Sí, este Déjame comentar la señora Graciela La señorita Graciela Que en su juventud Ajá Cuando ya estaban chicas Se ponían a jugar Todos ahí Con las escondidas Y que Que hacían un burlote Entre todos los amigos Y de repente Que se metían así Como en un portalito Y según decían Que era un túnel Pero su papá En cuanto vio Que se empezaron a meter Dice que lo devolado Lo tapó Que porque no sé Que se vayan a perder O se vayan a golpear A la niña Entonces, este Su papá tapó el túnel Estamos hablando De eso hace Pues muchos años Ajá Mínimo unos 60 años De eso Y dice que ella Pues la verdad No se acuerda Dónde quedaron Pero según esos túneles Desde aquí Desde la salita Llegaban hasta el Carmen A la otra hacienda Que aparte Le fue también Al señor Que hizo estas haciendas Válgame O sea, estamos hablando De 8 kilómetros O 10 Pues imagínate Más bien Deja de eso amigo La El ingenio Y el cerebro Que tenía ese señor Para construir Estas haciendas Y que aparte Esta hacienda Como por medio De túneles Conecten Con otras haciendas E incluso Iglesias Estamos hablando De que era Todo un genio Y pues bueno Para terminar Los arcos O sea que Todo esto Tenía arcos Permiso Hay algo Hay algo bien Es relevante Que Quería que Que digas tú también En base a lo que es Acá Lo que son Estas haciendas Ajá Siempre tienen algo Oculto Y lo oculto Que vemos Es en este filastrón Si ustedes logran ver Este filastrón Tiene Varios letras Es verdad Figuran letras Y números Estos son signos O señales Que tenían Para Indicar Algo Indicaban algo Cercas A un kilómetro A un O sea A cierta distancia Y en cierto lugar Wow Y quiero que chequen Amigos Y volver a recalcar Que esto es 100% Adobe Chequen incluso Ese pico Chequen estos arcos Que ahorita vamos a pasar Para allá Y como lo comenta Víctor No me había percatado Porque este tipo De arquitectura Ay amigos Disculpen el ruido De los animales Yo creo que también Me voy a poner A comunicar con ellos Pero sí Él dice Que Hay Letras Este Números Y sí Letras Números Y signos Me recuerda mucho A la iglesia De Mascota La que está Abandonada Allá En Mascota Miren amigos Quiero que chequen Hasta aquí tenía Un pilar Un arco Perdón De hecho aquí todavía Se conservan Híjole Está Impresionante El auto Exactamente Ya También Hasta Hasta si los autos Hablaran Amigos Quiero que chequen Ese árbol Como de cuánto Le echas de años Amigo Víctor Pues Así como me Platica La señorita Graciela Dice que Cuando ella Se subía Esos árboles Ya estaban Casi igual Estamos hablando Que unos 140 años 130 Yo creo que hasta más Porque imagínate Cuánto Difuntito Ha de tener Ahí ese Esas parotas Y vamos a entrar Al trapiche Me comenta Víctor Que además Esta hacienda Fue un ingenio Azucarero Y Donde fabricaban Piloncillo Entonces Imagínate Nada Imagínense amigos Nada más Jabón Piloncillos Y pues Un de este Un Como una tarta Ajá Ya la Llegaremos a A probar amigos Y si ya las probaron Pues déjenlo En los comentarios Pero vean Estos impresionantes Marcos Ay caray Ya viste amigo Lo que podrían hacer Los túneles Que mencionaba La señorita Graciela Oh Chacuacos Hoy te voy a comentar Para qué los quería Bueno Mira Lo que es En base Aquí lo que es Esto estaba techado Esto era Completamente Separado De lo que era La hacienda Era como Otra finca aparte Si 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 Que se habían Dividido Para que Fuera Este Muy independiente De lo que era La hacienda Ajá Aquí Los arcos Nos indican Que Si aquí había Unas bodegas Entonces También te voy a comentar Una historia Que me han pasado Aquí Hacia la mano De este lado Los fierros Antiguos Amigos Chequen De este lado Corren Unas historias De miedo Aquí Lo que es En esta parte Se cuenta Que hay un cuarto Un cuarto Allá abajo Ah caray Y aquí se les ha aparecido Una sombra Hay personas Que no son Que vienen Por X motivo A trabajar Lo que es Aquí en la hacienda Así es amigos Ahí donde Se va a poner Ahorita Víctor Es donde Comenta Que hay Un cuarto Secreto Llamémoslo Búnker O Hasta Quien quita amigo Y estemos hablando De algún túnel Pero pues Imagínate Si ya estamos Hablando ya De cuestiones Incluso Paranormales No me gustaría Imaginar Como la típica Leyenda Ah caray Estás viendo No pues aquí Ya está como que Un poco peligroso Amigo Imagínate Un pisón Aquí está Aquí pudiera ser Parte del túnel Así es Aquí no lo han visto Apenas lo estamos Viendo nosotros Pero me comentaban La persona que vino A hacer una excavación Aquí Que aquí Estaba Un cuarto Y que él se pasó Y escargó Y que Sintió una sensación Tan grande Que de plan Lo dejó de escarbar Porque algo Sentía que estaba Atrás de él Porque algo Alguna sensación fuerte Fuerte Entonces dijo Sabes qué Yo ya le dejo Y le taparon Y se fue Es aquí Perdón Donde me contabas La leyenda De una niña O no O esa No es No viene al caso Esa es en la hacienda De Mirandillas Ah ok Ok Esa es otra historia Otra historia Vaya Vaya Entonces pues bueno Imagínense nada más amigos Que no habrá aquí abajo Túneles Búnkers O a lo mejor algún Un cuarto secreto Recordemos Que este Todas aquellas haciendas Estaban tan perfectamente Planificadas Para que cuando el enemigo Viniera El dueño O los dueños Pudieran Escapar Trasladarse De una hacienda A otra O Simplemente estar Escondidos Y protegidos Entonces bueno Vamos por este lado No 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 Mejor mejor por acá Porque ya Ya me llevé una Mala experiencia Con una Avispa Es que ese arco Amigos Vean Está Impresionante Sí Eso Aquí en Ayotlán Esa bocina Que Que indica Víctor Es aquí en Saltarrita Si alguien Si tú vienes Aquí en Saltarrita Con un negocio Y andas vendiendo Fruta Con la que está anunciando Le dices ¿Sabes qué? Fulana Vengo desde Ayotlán Y quiero vender Mis limones ¿Sabes qué? Públícame Ahora como Ahora en altavoz Ajá Entonces la gente Escucha Que están vendiendo Pozole O limones Entonces ya le dicen El lugar donde están Y la gente sale a comprar Ah perfecto Eso No se escucha Muy seguido En lo que es En la zona Este rancho Lo ha tenido Como tradición El hacer Perifoneo Ah ok Que es lo que estamos Escuchando Perfecto Entonces pasamos Ahora de este lado Amigos Estos son los chacuajos Estos son los chacuajos Los que se van arriba Son los chacuajos Son amigables Son amigables Me llama la atención amigo Mira nada más Ahora sí que Explícame entonces La función De todos estos pequeños Arcos E incluso aquel Está más grande Que todos los demás Lo que pasa Que de aquel lado Estaban las labores Y de aquel lado Pasaban todo el producto Hacia acá La caña Y la procesaban De aquel lado Estaban las labores Donde se sembraba La caña Ajá Y lo que procesaban aquí En sí Hay una presa aquí Que se llama La presa de Santa Rita En el cual había Un acueducto Y traían el agua Desde Santa Rita Hasta aquí Para utilizar Y hacer Hacer el inframiento De lo que eran Los lavados De los De los moldes Del piloncillo ¿Verdad? Uno de estos Tiene el agujero Aquí será Ah ok De los chacuajos Es donde se prendían Y hacían Se calentaba todo Y arriba salía el humo Es verdad Sí Cada chacuaco Tiene Ahí su No mira De hecho Acá sí se alcanza A ver ya Un poco Mejor Y así es Tal cual Nos lo comenta Nuestro amigo Víctor Ajá Aquí es donde lavaban Los moldes Esta es una pila Donde lavaban los moldes En sí una pila De estas Tenía El nombre Y la fecha Así Por aquí se me dice Que lo vi Por ahí lo mismo De mi parte Lo podemos encontrar Donde decía La fecha Ajá La fecha de De la fecha En el tiempo Que hacían El piloncillo Y las panuchas Ah ok ok Y aquí lavaban los moldes Y se pasaban allá En sí hay un Hay un pozo Donde comentan Que pudiera haber Entradas a túneles Pero yo ya les platiqué Que no son túneles esos Les platiqué Que En Anteriormente Cuando hacían los pozos Siempre buscaban Las venas Entonces vieron la vena Y empezaban a escarbar A seguir la vena Para que saliera más agua Y lo Y lo este Lo Lo ademaban Veían que había Otra vena más adelante Igual seguían Seguían haciendo Este Los ademados Para que el agua Siguiera circulando Y siempre tuviera agua El pozo Entonces mucha gente Pensaba que eran túneles Y no Realmente eran Buscaban las venas de agua En lo que son En este tipo de pozos Ah perfecto Aunque bueno También cabe mencionar Que Cuando Hay haciendas En donde De plano Había O el dueño Sentía persecución Si había Bunkers O cuartos Subterráneos Ocultos Pues para resguardarse Del enemigo ¿Verdad? Exactamente Evolutivamente Se creía Que era también para eso Pero lo utilizaban Como en En estas dos formas Así es Te das cuenta que estaba En la agujera abajo Y se metían Y se dice Y ahí se refugiaban Se guardaban Pero en sí La función que tenía Era para esto Para jalar los Los veneros Los veneros Híjole Pues quedó Impresionado Impactado De este Ex hacienda No más bien Hacienda Santa Rita Porque aún Este Sigue Con Doña Graciela La señorita Graciela Ah ok Ok Pero de acá De este lado Por favor Porque Ese está Demado De De cantera Y ladrillo Allá abajo Se ve El Ahí se ve Un mínimo Unos 15 metros Yo creo Impresionante Señorita Graciela Que recuerdos tiene De esos túneles Que usted jugaba Nos comentaba Este Nos poníamos Nos metíamos Adentro Y caminábamos Una parte Porque Este Daba Una Hacia Al Carmen Y Y otra parte Daba Hacia Hacia donde Estaban Los Toriles Ajá Sí Y este Mi papá No los tapó Por miedo A que tenía Que Que se fueran A caer Y quedáramos Enterrados Ahí Claro Y ya desde ahí No sabemos Por dónde Dónde están Dónde están La entrada Pero de que Existen Existen Y dan De una hacienda A la otra Así es Guau Entonces Está de esta hacienda A la del Tarno Y vaya Ahora sí que Esos sí eran Juegos Este Pues con los que De niño Jugábamos Jugaban Todos los primos Y este Y los Y ya En los de la casa Sí Y de aquí Para allá Pueden entrarse Para que vean Los arcos Porque aquí Ya la Estas Llegan Hasta aquella orilla Ajá Pero las hierbas Esas Ya Sí ya La guía Se apoderó De ellas Están en una estructura De mayor a menor Ah Perfecto Por eso se ven Desde acá Se ve hasta allá Porque están Estructurados De mayor a menor Muy bien ¿Verdad? Por aquí pueden pasar Y ya se aprecia Bien los arcos Mire Y todo esto Pues que ya se ve Bueno aquí Sí son ya Este Ruinas Pero están muy bien Este Pues cuidadas Ahora sí que Por usted Sí Aquí está El otro pozo Este sí está De lado De De Piedra Para que lado Se abre ¿Qué es lo suceso? Ay caray Chequen amigos Este es el pozo Que pienso yo Que tiene los veleros Los han buscado No, pues hasta yo creo Que ahí abajo hay En sí, en sí, empieza a ademarse En forma Como de dos metros para abajo Arriba está rústico Es verdad Mira nada más, amigos Increíble Pues bueno, por último Vamos a ver las bodegas Ahí es donde almacenaban todo el Piloncillo Estamos hablando que eran Eran valles las bodegas Pero comenzaban desde aquí Sí, 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 pues de hecho Increíble Lugar Gracias, a ver, vamos Otra cosa por la cual nos estamos dando cuenta Que es igual que la de Carmen Él tiene lo mismo arriba Huecos arriba ¿Tú te fijas? Sí Está igual ¿Tú te fijas? ¿Tú te fijas? Sí ¿Tú te fijas? ¿Tú te fijas? ¿Pensas? y se escucha por ahí un panal así que yo creo que ya no es buena idea estar por aquí se alcanza a escuchar, ¿no? lo que pasa es que esta planta está floreando por eso es que están ahorita las abejas ahí pues amigos, recuérdanos tus redes nuevamente mis redes son como Caminos y Lugares de México en Youtube en Facebook Caminos y Lugares de México de Ayotlán, perdón y en Instagram Caminos y Lugares de México perfecto, ¿no? la verdad es de que estoy sorprendido por tener, ahora sí que este super guía por haberme dado este tour aquí en Ayotlán la verdad quedo impactado, impresionado y también encantado y maravillado por conocer a la señorita Graciela muchísimas gracias por recibirme en su casa y por mostrarme muchas gracias y pues bueno amigos pues ya saben suscríbanse denle like activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video ¡Adiós!